¡Hola amigos de ND! Soy Mariana Reyes, técnica de Nile Secret. El día de hoy les mostraré un diseño con pintura acrílica, espero y les guste. Ya he preparado nuestra forma escultural y nuestra uña, vamos a aplicar dos capitas de primer. Para adherir nuestro producto y evitar hongos en las uñas. Vamos a comenzar haciendo nuestra técnica reversa, tomamos una perla medianita del número 9. La aplicamos y le vamos dando forma a nuestra almendra. La aplicación de Nile Secret. Lover, come back to me. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora con una mezcla de acrílico pink y make-up vamos a terminar de formar nuestra almendra. la aplicamos en el área de cutícula. La aplicamos en el área de cutícula. Y le llevamos a la punta. a través de la potícula. En el área de cutícula Party, ¡Suscríbete al canal! En el área de cutícula x2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! color coral del número 3 vamos a formar nuestra uña, vamos a tomar una perla grande, aplicamos nuestra perla y la llevamos a las laterales marcamos bien nuestra punta y esperamos a que seque vamos a comenzar a limar nuestra uña, limamos nuestros laterales el área de cutícula toda la superficie de nuestra uña y por último la punta y pulimos con la lima spongy con un pincel del número 0 vamos a y 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 ahora con pintura blanca voy a hacer en la punta una espiral ahora vamos a hacer un pequeño círculo del lado derecho en color morado y lo rellenamos por último vamos a hacer un trazo en color naranja ahora con pintura acrílica negra vamos a delinear todos los trazos vamos a hacer un trazo en la punta vamos a hacer unas líneas en la parte de adentro vamos a rellenar algunos cuadritos delineamos el círculo y adentro del círculo vamos a hacer una espiral vamos a hacer una espiral vamos a hacer un trazo en la punta continuamos con la espiral de la punta vamos a hacer un trazo en la punta vamos a hacer un trazo en la punta por último el color azul vamos a hacer un trazo en la punta 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 cubriendo bien cuidando los laterales la are de cutícula y la punta vamos a hacer un trazo en la punta para que quede bien sellado nuestro gel finish y lo metemos a la lámpara LED por 30 segundos como pueden ver este es mi diseño ya terminado es un diseño muy colorido espero y se desagrado nos vemos en la próxima ¡Gracias!